Bueno, y los médicos envían una alerta a la población debido a que pacientes llegan críticos y hasta han muerto, pues estar vacunados contra el COVID-19. Nuestra compañera Merari Borjas está en vivo con más detalles de esta puntual información. Nuestra compañera Merari Borjas está en vivo con más detalles de esta puntual información. Hemos denunciado, inclusive lo hemos sacado en nuestras redes, cómo han estado ingresando pacientes que ya tienen una dosis de cualquiera de las vacunas que se han colocado con neumonías de más de un 70%. Hemos logrado sacar algunos de ellos, pero lamentablemente otro colega fallece con la primera dosis de AstraZeneca y no lo logró. Esto definitivamente que nos dice que la vacunación es parte de las estrategias para controlar, pero que no es el 100% para asegurarlo. Y esto es para que la población no se relaje, porque lamentablemente vemos mucha relajación en aquella población que ha sido vacunada. Nosotros vemos gente sin mascarilla, corriendo por todas las avenidas, que van a los restaurantes, que van a Valle de Ángeles. Y en este momento Valle de Ángeles es un sitio que estamos recibiendo muchísimos pacientes graves. No hay que confiarse con una dosis de vacuna porque eso no lo está protegiendo al 100%. Aproximadamente, doctora, ¿cuántos son los pacientes que están llegando en ese estado crítico de neumonías y ya vacunados? Nosotros hemos tenido nueve pacientes en el hospital, en mi sala, que ya han tenido por lo menos una dosis de Sputnik y de AstraZeneca, inclusive la de Sinovaya que pusieron en Ocotepeque, verdad, en las donaciones. Entonces sí hemos visto, hemos visto casos con las dos dosis de Moderna en una forma más leve, pero sí lo hemos estado viendo. ¿Han perdido la vida pacientes de estos, doctora? Han perdido la vida uno de ellos, sí, lamentablemente sí. En San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa han fallecido tres, ya con una primera dosis. Muchísimas gracias a la doctora Suyapa Sosa, que nos ha ampliado la información acerca de la grave situación que continúa imperando por la pandemia de COVID-19 en el país, donde la vacuna no es una garantía para que usted que nos está viendo no enferme de gravedad. Con este informe, retorno a los estudios.